Nuestros papagayos tricolores lo hicimos en la comuna Ayacucho celebrando el aniversario 16 de Fundajiru. Un reimpulso desde hace tres meses bajo un nuevo modelo de gestión liderizado por nuestro gobernador Miguel Rodríguez desde el modelo de la ley de la nueva Amazonas. Es una fiesta para los niños y niñas y hemos beneficiado no solo a la comuna Ayacucho sino que en esta semana aniversario hemos trabajado también con la comuna Símbolos Patrio, Chávez y Fidel y poco a poco iremos abarcando todas las comunas de Puerto Ayacucho. Presentes los seis sectores que concernen a la comuna Ayacucho en esta iniciativa hoy como lo es el papagayo tricolor en nuestros seis sectores, Montebello Centro, El Campito, Piedrita Norte y Sur, Bagre, Carabobo y Cinco de Julio.